Estuve unos instantes con las alas quietas Perdido en laberintos de no sé, quizá, tal vez Sobre una nube de esas como de acuarela Me hacía esas respuestas, que no se deben hacer Bastó ese breve tiempo de darse una tregua Para sentir de pronto una traición bajo mis pies El fuego de un relámpago quemó mis piernas Las alas se salvaron Y no sé muy bien por qué Para vivir en pie de guerra Segundos fuera, segundos fuera, segundos fuera, segundos fuera Que hoy por hoy sigo aquí Estuve unos instantes con la vela real Perdido en laberintos de él, ¿quién soy y a dónde voy? Creyendo que la mar se desnudaba en calma Salte a sus humedades Y le declaré mi amor Bastó ese breve tiempo de volver al agua Para sentirme envuelto por los vientos de un ciclón El odio de las alas El odio de las olas desvió mi barca Seguí la cingladura Que un albatros me marcó Para vivir en pie de guerra Segundos fuera, segundos fuera, segundos fuera, segundos fuera Segundos fuera Estuve unos instantes con la guardia baja Perdido en laberintos de él, soy uno, dos o tres Absorto en esa duda, no oí la campana O acaso su tañido Me evocaba mi niñez Bastó ese breve tiempo de volver a casa Para sentir un golpe bajo que me hizo caer La lona me besó mordiendo unas monedas La fuerza de aquel golpe Me ayudó a ponerme en pie Para vivir en pie de guerra Segundos fuera, segundos fuera, segundos fuera, segundos fuera Segundos fuera Que hoy, por hoy, sigo aquí, aquí Para vivir en pie de guerra Segundos fuera, segundos fuera, segundos fuera, segundos fuera Segundos fuera Que hoy, por hoy, sigo aquí, aquí Me llevé en pie de guerra A su parte